¿Cómo lo ves? Tenemos que retratar un poco el concepto de joven. Vamos a decir que son personas que nacieron del 85 para adelante. Ya me vamos a arrestar, por ejemplo, nuestro querido amigo Chelipe estaría todavía ahí en ese grupo, pujante de la sociedad. Hay cosas buenas y cosas malas, porque para entender un poquito el contexto de lo que dice, también hay que entender un poco qué es lo que a ellos les llama la atención. Por ejemplo, un estudio de la Católica que retrataba esto. Habla de que son personas más extrovertidas, más narcisas. También hay estudios norteamericanos que hablan de lo mismo. Son personas que son más preocupadas de los animales, más idealistas. Algunos tienen hábitos distintos de comida. Algunos son como sibaritas, algunos son veganos, cosa que en otras generaciones no es tan común. Se preocupan del viajar y del vivir. Y son más educados, son más educados que mi generación quizá o que las otras generaciones, para atrás, digamos. En términos educacionales, universitarios, estadísticos. Ahora, ¿cuál es lo que subyace eso? Porque esa es la parte bonita. La parte bonita, ellos valoran el tiempo. Perfecto. En realidad, los norteamericanos han estudiado harto esto. Y una encuesta en Gallup planteó la siguiente situación. Los milenios viven lo que se llama la gran resignación. ¿Te acuerdas que hubo un tiempo que en Estados Unidos se llamó la gran recesión? Bueno, los milenios viven la gran resignación. Hay un libro, ¿no? La gran resignación habla de que ellos, ellas y ellos se sienten, y realmente es así, que no van a tener la capacidad económica que tuvieron sus padres y sus abuelos a su misma edad. De hecho, en este momento en Estados Unidos ellos son del 7% del income, del ingreso, y la generación anterior, los boomers, por ejemplo, eran como un 25%. Ellos no le van a llegar ni a los talones en términos económicos a sus antecesores en Estados Unidos. Y en Chile es más o menos similar. Las casas cuestan mucho más y los sueldos completos anuales son mucho menos. Entonces, ¿cuál es el lado oscuro de esto? Valoran el tiempo porque están resignados en trabajos que no les gustan y que saben que no les van a permitir ascender socialmente como esperaban sus padres y sus abuelos de ellos. Entonces, hay una contracara. Es como una, yo lo veo hasta cierto punto positivo, pero como una defensa a que sabes que realmente yo no voy a lograr esa expectativa, entonces tengo que resignificar mi vida para buscar otras cosas que le den sentido para seguir avanzando. Que me sienta integrado en el trabajo, que sienta que tengo un desarrollo, que sienta que tengo tiempo para hacer mis cosas, ya que no voy a conseguir quizás la casa propia o quizás no voy a conseguir ese estatus que se esperaba a partir de la labor, del trabajo. Mucho más precario ahora. Antes de entrar al término tiempo jóvenes, digamos, el concepto tiempo es un concepto desde mi punto de vista muy interesante porque desde que nacemos hasta que morimos, lo que ha transcurrido es tiempo. Y esto que es extraordinariamente obvio, no es lo mismo cuando tú tienes 15. Yo me recuerdo cuando chico. Cosas muy simples que me permiten reflexionar sobre lo que estoy diciendo. Invento, tenía 5 años. ¿Cuánto falta para la Pascua? Había pasado hace poco. Para la Pascua faltaba, era eterno. O sea, entre los 5 y los 6 años, para mí la Pascua era eterna. Llámese 18 de septiembre, que es la fiesta que me gustaba. Llámese mi cumpleaños. El tiempo no pasaba. Era una sensación de que el tiempo no avanzaba, que todo era extraordinariamente lento. Ya no tengo, obviamente, los 5 años, los 60. El tiempo siento, que es interesante también, que pasa extraordinariamente rápido. Cada vez siento que pasa más rápido. Tengo una percepción del tiempo, que de repente lo conversamos con algunos amigos. Entonces, a esta edad decimos, a ver, ¿cuánto tiempo nos queda, comillas, vida útil? Entonces, estamos a la inversa de los milenios. Decimos, ¿sabes qué? No nos queda tanto. Y no nos queda tanto en el sentido que vayas a morir, sino que seas autovalente, que es un tema que es sumamente importante. Autovalente desde poder viajar, desde poder hacer las cosas que te gustan, de poder vivir el tiempo. Entonces, a la inversa del milenio decimos, ¿sabes qué? Hoy día menos trabajo y más pasarlo bien, más gratificación con respecto al tiempo, porque ya el tiempo nos queda poco. A diferencia del milenio, que tiene poca conciencia, yo creo, del tiempo. A los 25, 20, 30 años, yo creo que ellos piensan que la vida es eterna. O sea, no tienen el concepto, el tiempo se me va a acabar, sino que más bien tienen el concepto, ¿qué quiero hacer yo en el presente, en la quilla y en la hora, para tener una buena calidad de vida? Y creo que la síntesis, porque tengo hijas jóvenes también, yo lo veo, tiene que ver con la plata, que sí le interesa, sí le interesa mucho viajar, le interesa ascender educacionalmente, poder postergar, la mayoría de las mujeres postergan la maternidad. ¿Y por qué tiene que ver eso? Porque quieren estudiar, quieren realizarse. Ya no es como antiguamente, como fue mi madre o como fueron mis abuelas, que ya a los 15, 20, 20 años ya eran mamás. Hoy día no. Hoy día a los 30. Y si se puede un poco más también, o sea, postergan y priorizan de manera distinta como priorizábamos nosotros. ¿Pero no se monetarizó el tiempo? ¿De una u otra forma? No, no, no. Cuando uno compra algo, transformado en dinero, ¿qué es lo que es de uno eso? Uno le llama esfuerzo, otro le llama trabajo, todo, pero es tiempo, digamos. Es tiempo. Mira, lo que me acordé es algo que quizá una vez mencionamos acá, o en algún lado lo mencioné, que era la película de Justin Timberlake, gran actor, súper, que se llamaba El precio al mañana la vieron. Claro, claro. Me acuerdo que ahí la comentaste. ¿Te acuerdas? Hablábamos de que la monetización en ese mundo distópico, que tenía anillos, donde tú podías entrar o no, era la cantidad de años que tenía, si los tenías acá con un tatuaje. Muy parecido al que quiere hacer Bill Gates en Microsoft con los nuevos celulares, que tú sabes que van a hacer tatuaje electrónico. Ya no va a usar esto. Va a usar tatuaje. Súper sano él. Tipo, súper bueno. Y bueno, en el precio al mañana tú tenías un contador. Y la cantidad de años que podías tú comprar con las cosas. Entonces el millonario, aparte de que no iba a morir nunca, podía gastar su tiempo para comprar un auto, para jugarlo en un casino, etcétera. Entonces tiempo igual dinero. Sí, es una métrica. De hecho, por ejemplo, estos mismos millonarios a veces dicen yo no me detengo a recoger 100 dólares en la calle porque mi producción, por el hecho de caminar e ir a un lugar, es más cara que ir y recogerlo. Produzco más haciendo, moviéndome que recogiendo esa plata que se me acaba de caer. Mira la mentalidad de ellos. Entonces, si hay una relación del tiempo con el dinero y eso nos lleva a lo más precario del ser humano. La doctora Hannah Arendt, ¿te acuerdas? Esta gran politóloga del bien famoso en los años 50 que conoció Europa y fue cercana a los más grandes e importantes filósofos de ese tiempo. Ejemplo, Heidegger. Hannah Arendt decía que la versión más básica es el animal laborans. Es decir, la persona que desarrolla todos los días una actividad que se consume y que no tiene ninguna posteridad. Eso somos nosotros hoy día. Es decir, nosotros quemamos nuestro tiempo pero ¿cuánto de eso que nosotros hacemos va a quedar para las futuras generaciones? ¿Se ha transformado en una pirámide? ¿Se ha transformado en una obra de arte? ¿Qué va a quedar del trabajo del día de hoy mío? Nada. Entonces, eso se llamaba el animal que labora que es distinto que la acción del trabajo que es, por ejemplo, un artesano que genera una cupa o un cacharro de greda y que eso va a quedar. Y que decía que eso es de segundo nivel aunque sea algo que queda a la posteridad que la acción social que era una persona que era capaz de dedicar su vida a una acción, por ejemplo, en el progreso de la ciudad donde vive. Entonces, quizá algunos de ustedes, no sé, han tenido un antepasado que fue capaz de construir un colegio o de repente hacer una acción que se acuerde la comunidad de ellos por eso que ellos hicieron. Entonces, nosotros nos hemos reducido mucho y, claro, tiempo igual dinero, pero tiempo igual dinero y ese tiempo que yo gasté se va y nada queda. Es decir, yo me desintegro y paso a hacer absolutamente la nada, algo que se consumió al mismo tiempo que gasté el dinero. Sí, estaba reflexionando. Bueno, siempre mi tesis ha sido que las cosas han cambiado radicalmente, pero en el fondo nada ha cambiado desde los orígenes. O sea, han cambiado las formas, pero en el fondo nada ha cambiado. Fíjate que por alguna razón de manera distinta pero equivalente a todos o a la gran mayoría de las personas nos gustaría dejar una obra. Estás hablando tú del cacharro. Yo me imagino que Leonardo da Vinci, grandes escritores, músicos, Beethoven, Mozart, incluso inventores de la luz. Yo he pensado que lo movía. Probablemente no era el dinero. Un rey, estoy pensando en grande, en grande. Probablemente no era el dinero, pero sí había una cosa que tiene que ver con lo que estás hablando tú, tiempo y dinero. Lo movía a la trascendencia. Sabía que detrás de su obra estaba su trascendencia. Porque cuando hablamos de tiempo decimos, bueno, todos, 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 tú, 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 todos, tenemos un tiempo limitado que no lo sabemos cuándo. Puede ser un segundo más o puede ser tal vez dependiendo de la edad. No lo sabemos. Pero sí por alguna condición a todos o a la gran mayoría sí nos gustaría dejar una obra. Algo que quede para que con el tiempo mis nietos, mis tataranitas, lo que sea, recuerden esa obra. Entonces, también tiene que ver con el tiempo. Ahora, eso no se compra con dinero necesariamente. Pero sí se construye una obra. La obra del puente que construyó tu abuelo, la obra de la casa y como que todas las cosas se hacían, que eso también es interesante, se hacían como para el tiempo eterno. O sea, todo tenía que durar para siempre. El matrimonio era para siempre, la casa era para siempre, el puente. Todo se construía pensando que fuera para siempre. Y eso tenía que ver con la trascendencia, con estar más allá del tiempo. Entonces, cacharro de greda que dices tú, obra, hacer cosas, dinero, tiempo. Hay una trilogía que es bien interesante. Lo cotidiano antes era estoy aburrido, hoy día con la cuestión en la mano te echó el rato en un constante estímulo. Entonces, tu razón del tiempo, tu sensación del tiempo es otra, porque también te provoca cierta ansiedad, ¿no es cierto? Cierta como una manera de relacionarte con los minutos ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué es lo que viene ahora? ¿Y irlo a una tomada? ¿Y para dónde? No sé, hay como una intensidad que es distinta. Hay dos cosas, por ejemplo, no volviendo a esta gran pensadora, la vida activa versus la vida contemplativa. La vida activa es del hacer, un poco también lo que plantea el surcoreano, Han. Hacer, hacer, estar fundido, sentirme que soy útil o que estoy no ocioso haciendo nada, sino que ocioso, entretenido, jugando el videojuego de turno, lo que sea, vida activa. La vida contemplativa es distinta porque nos acerca también hacia el infinito, pero la gente no quiere ver el infinito, porque en el infinito también está la idea de ser trascendente o no, de la finitud de la experiencia, todas esas cosas me das la terapia un poco, así se quiere, pero importantes porque te dan sentido a tu propia existencia. La existencia tiene sentido desde adentro, no desde afuera. Ahora, tomando la provocación, tú planteas la adicción, volvemos de nuevo a Huxley, un mundo feliz, vamos a crear un mundo donde la gente va a ser feliz porque va a tener todos los estímulos que puede imaginar, sexuales, lúdicos, todos los que puede imaginar y drogas, sustancias. Entonces, nunca va a cuestionar su sociedad. Entonces, mi lectura es de que se ha creado, yo creo formadamente, inteligentemente, no creo que sea espontáneo, una sociedad de seres no pensantes porque te mantengo siempre activo. Como te mantengo siempre activo, no contemplas en qué punto estás parado al universo hasta que como una polillita te consumes y te mueres. Tienes muy pocos instantes de lucidez de decir, estoy presente aquí, ¿qué es esto en lo que estoy? ¿Cuál es el sentido de lo que estoy haciendo? Porque el sentido también tiene que ver con la conformidad, con las marcas, con necesidades de otros, creadas, de pares. Es muy difícil que una persona se siente realmente a contemplar su existencia porque lo que vas a contemplar es que te vas a morir y nadie quiere hablar de eso, le tienen terror. Entonces, yo creo que esta es una macabra ingeniería social a la cual nos estamos hundiendo cada día más y la gente más joven está totalmente inconsciente respecto de que se están como vampiros un grupo de personas chupándole sus vidas, consumiéndolas en cosas intrascendentes en general para que cuando ya estén demasiado viejos se den cuenta y tengan un segundo de contemplación y se pregunten ¿qué hice de mi vida? ¿qué hice propio de mi vida? Nada. Yo ahorita soy bastante más ingenuo partiendo de la base que la tesis de Sergio es correcta. A mí me cuesta creer que haya alguien o un grupo tan maquiavélico por ponerlo un hombre que tenga un plan tan macabro a pesar a pesar que sí lo he dicho y creo que la historia así lo demuestra el tema del poder y el poder dominar las masas y transformarlo en masas y no en seres pensantes en seres individuales a través de distintas estrategias y de religión religión de distintas maneras para mantener esta cohesión dentro de esta cosa masa pero que sea manejable en eso si creo pero de ahí que haya un grupo de genios locos diseñando todo eso me cuesta eso si creerlo entonces yo lo miro desde otro punto de vista mucho más doméstico a lo mejor y más ingenuo y a lo mejor menos sabio de lo que está haciendo Sergio veo a mi hija Facundito tiene dos meses fui a comer a su casa estoy hablando de cosas extremadamente simples porque en la simpleza a veces está la explicación y no en la gran complejidad tiene dos meses papito daddy mira mira lo que aprendió Facundito Facundito tiene un coche entonces ya le colgaron un monito que es como monito entonces Facundito en un acto reflejo de repente tiraba sus patitas y le pegaba a este monito bien monito se empezaba a mover y Facundito dos meses empezaba entonces ya están pensando que el coche tiene que crecer y tienen que ponerle más monitos simple creo que desde guagua a diferencia de nosotros están siendo tan sobreestimulados los niños en todo en esta cosa tan simple que te estoy explicando y después nada más entretenido para un niño que pescarlo cuando estaba aburrido antes que lo que hacían las mamás lo pescaban y lo pescaban viendo televisión pero hoy día lo dejan con un celular con juegos antes la televisión era un programa de televisión donde no tenía que ver necesariamente con juegos hoy día los niños tienen juegos entonces hay una sobreestimulación y que tiene una consecuencia finalmente en esto que llamamos los milenios de 30 para abajo más o menos que tiene que ver con una cosa que es súper simple viven adictos y ahí concuerdo contigo hay una adicción porque es una necesidad imperiosa casi existencial y de sentido de vida de que hay que estar entretenido estimulado en el fondo y eso es por una sobreestimulación donde nosotros concuerdo cuando termino donde nosotros si bien es cierto nos aburríamos sabíamos aburrirnos porque era parte de nuestra cotidianidad como decías tú me pasó también esperando la pichanga o que llegara el día X entonces cuántos días había que esperarnos no había muchas otras cosas que hacer hoy día no un día no hecho una fiesta una fiesta no hecha el fin de semana un carrete no logrado un afer no conseguido es casi una perder tiempo o sea algo hice mal está bien pero hay algo que entiendo que la idea de la supra elite no te guste está bien igual yo creo que le sugiero a los que quieran investiguen el foro económico mundial ahora están en sesión Noah Harari dijo que los seres humanos son hackeables y que son utilizables como máquinas y que se pueden manipular como tales lo dijo hace unos meses atrás y un señor asociado a una gran farmacéutica dijo que existía una píldora que ahora te iba a indicar si tú te habías tomado una píldora para aumentar la conformidad de los sistemas de salud respecto a esa persona pero bueno asumamos de que esas personas no existen porque pueden no existir y pueden no controlarlo a todos pero yo te preguntaría y les preguntaría a ambos si existieran las botillerías y las botillerías les diéramos consumo libre a las personas desde los cuatro años en adelante desde el momento que pueden ellos caminar y les diéramos acceso libre a los cigarros y les diéramos acceso libre en los colegios a poder consumir alcohol consumir cigarros consumir todo lo que ellos quieran cocaína si quieren ¿qué crees que pasaría con nuestra sociedad? ¿habrían más o menos niños adictos? ahora la pregunta es sabiendo que desde el 2010 un señor llamado Manfred Spitzer en Surcorea dijo ¿sabes qué? los celulares y las máquinas van deteriorando el cerebro de los jóvenes en general esto es problema cerebral el tipo se ha dado vuelta por el mundo explicando toda la sociedad de neuropsiquiatría saben esto saben que el sobreconsumo de pantallas idiotiza a la población ¿por qué en el caso del alcohol todos salen y generan medidas restrictivas y en este caso sabiendo de que genera un daño cerebral y que genera un problema social nadie hace nada? ¿no te llama la atención eso? si todos sabemos que genera un problema pero es sin límites salvo en algunos países de Asia que es con límites y tú no puedes estar todo el día así porque significa maltrato infantil entonces yo me siento igual que en los años 60 cuando salían los médicos diciendo el cigarrillo es bueno siga fumando le hace bien a sus pulmones ¿te acuerdas? existían publicidades así pagadas por supuesto por las grandes compañías de cigarros las compañías de videojuegos son millonarias las compañías de redes sociales son las más poderosas del mundo están encima de todas las sociedades médicas yo no creo que eso sea casualidad entonces si bien no sé si hay un control social absoluto yo creo que sí pero bueno eso es muy debatible sí creo que no se le ha puesto el cascabel al gato porque hay interés detrás de ello eso sin duda entonces es lo mismo que si estuviéramos consumiendo alcohol y cocaína y todas las sustancias a la gente joven y no le diéramos ningún tipo de restricción estaría totalmente descontrolado si esto es lo mismo te genera además algo súper loco que yo veo a los jóvenes la necesidad de estar siempre presente sí claro como que sienten que si no están en algo en una conversación se están perdiendo de algo relevante genera la necesidad de estar hiperconectado claro no me puedo desconectar antes porque mis compañeros están en el chat no puedo no porque vamos a ir acá ¿me entendió? se genera como una necesidad que va más allá de lo motor sino que es y yo creo que ya más allá de lo racional sino que entonces hay una necesidad permanente de estar ¿no? que tiene que ver con el tiempo ¿cómo partimos? ¿no? ¿cómo estás en todas partes en muchos lados al mismo tiempo? ¿no es cierto? y no te estás perdiendo de nada yo no me pierdo de nada yo no me pierdo la Champions no me pierdo esto no me pierdo acá no me pierdo no me pierdo de nada eso tiene un nombre y ya antes estabais perdido de todo porque estabais sentado no sé que no me echabais nada con rajas y te dejaban prender la radio para ver cómo iba el partido entonces y ahora te hiper si no estabais perdiendo de nada eso se llama fear of missing out miedo de quedar excluido quedar fuera entonces tú no quieres perderte de nada ni del cumpleaños ni de la salida de Tinder ni de la Champions nada y es loquísimo como eso modela a los jóvenes en los colegios por ejemplo si un tipo de ansiedad nueva que no existía en la psiquiatría hace 20 años atrás fear of missing out claro que te das cuenta que tú no estás ahí en el grupo de 7 compañeros más no sé o en la pega no me incluyeron yo no estoy cinco amigos se pusieron en el grupo y a mí no me pusieron y eso podríamos aquí acuñar un concepto que es algo así como la manada virtual porque antes tenía que ver con el contacto nos juntábamos en la fiesta en la pichanga en lo que fuera pero tenía que ver con una cosa presencial hoy día lo presencial pareciera ser que pasa a segundo o tercer nivel hoy día no es importante yo tener que verte pero si estar conectado contigo entonces te estoy siguiendo a través de esto te hago el comentario te hago un like entonces de una u otra manera estamos conectados pero no tiene que ver con la presencialidad ahora no todo eso es negativo conozco casos de gente que está trabajando para empresas norteamericanas que le da extraordinariamente bien y viven en un en una ciudad no quiero decir cuál da lo mismo en un pueblo pequeñito aquí en Santiago de Chile que tiene un buen internet nomás y el tipo hace como que estuviera trabajando en el centro de Nueva York no va tiene que ir una vez al año al menos un día esos son contratos y el resto lo trabaja acá o sea también tiene ese otro lado tiene ese otro lado que también tiene que ir con el tiempo o sea ya no pierde el tiempo y se instaló después de la pandemia no pierde el tiempo estamos hablando del tiempo de perder el tiempo o ganar tiempo como si fuera un negocio todo el tiempo entonces yo no pierdo el tiempo tomando un bus teniendo que ir para allá o para acá no ahora yo programo incluso los contratos sobre todo si eres más profesional o exitoso tú en el contrato cosa que antes ante la pandemia era impensable tú dices yo tengo presencialidad tantas horas a la semana punto y el resto yo lo hago desde mí de donde yo quiera estar fuera o dentro de Chile o en mi departamento duchando le da lo mismo pero tiene que ver con el tiempo pero tiene que ver con el tiempo porque en el fondo lo que él hace es monetarizar eso porque por lo general va a tener otro empleo por ejemplo la emprendedora hace eso mismo pero para tener más empleo no para quedarse en la casa con la señora conversando echando la talla ¿me entendió? o 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 ¡Gracias!